Esta semana fui a la Asamblea Nacional Constituyente y presenté el proyecto de ley constitucional antibloqueo por la defensa de Venezuela. Precisamente para garantizarle a Venezuela sus riquezas, sus medicinas, sus alimentos, sus productos, su vida social, su vida económica, su paz, la paz de Venezuela. Allí estuvimos con el compañero Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Constituyente, con los presidentes de todas las comisiones de la Constituyente. Ya la comisión designada por el presidente Diosdado Cabello está trabajando, está recibiendo propuestas, críticas, autocríticas, mejorías de la ley. La ley la necesito, la ley la necesitamos. Yo pido, debate a fondo, pido, corrijan todo lo que haya que corregir, mejoren todo lo que haya que mejorar. Pero Venezuela necesita la ley antibloqueo pronto, con calidad y pronto, para poder darle un empuje y lograr una remontada de la actividad económica, comercial, financiera y para poder garantizar, romper el bloqueo. Bueno, ustedes no saben lo que sufro y lo que sufrimos. Enfrentando este bloqueo, la persecución y necesitamos nuevos mecanismos, absolutamente ajustados a nuestros principios, a nuestros valores, que hemos defendido con nuestra vida. O es que alguien lo duda, que hemos puesto nuestro pellejo para defender los principios y los valores de la revolución y la patria. ¿Alguien lo duda? Porque a veces veo algunas opiniones que como que ponen en duda nuestra integridad moral, nuestro honor, nuestro patriotismo, nuestra valentía. Yo solamente pido ayuda, ayuda extraordinaria, ayuda especial. El martes fuimos Silvia y yo, agarraditos de la mano, llegamos hasta la Asamblea Nacional y entregué esta ley antibloqueo. Yo pido todo el apoyo de la opinión pública y confío plenamente en la capacidad, en el compromiso, en la moral, en la ética, en la correcta visión constitucional del colectivo de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene poderes plenipotenciarios, poderes únicos y magníficos para aprobar la ley antibloqueo. Y esa ley antibloqueo, una vez aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, yo mismo la llevaré a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que le dé su visto bueno desde el punto de vista de la constitucionalidad y una vez que emita fallo, la sala constitucional la firmaré y activaré todos los nuevos mecanismos que tenemos preparados, doctora Adelcy Rodríguez, todos los nuevos mecanismos para salvar la patria, para salvar a Venezuela, para vencer el bloqueo, para generar riqueza, para mejorar la calidad de vida de ustedes, compatriotas que me escuchan. Ley antibloqueo. Así que bueno, estamos en esa fase. ¿Qué me dice la vicepresidenta? Bueno, presidente, es una ley que sin duda alguna, primero que nada, tiene el gran apoyo de las bases mayoritarias de nuestro país, que rechazan casi que por unanimidad el bloqueo criminal que hay contra Venezuela. ¿Qué dice la encuesta, doctora Adelcy? La encuesta la han llenado más de 12 millones de venezolanos. Así es. Más del 92% rechaza el bloqueo criminal contra nuestro país, el 99% rechaza las sanciones a PDVSA, las sanciones al Oro, las sanciones al Petro, el 90% quiere el levantamiento de este bloqueo criminal. Así que es una ley que cuenta con el 93% del apoyo de quienes quieren que se apruebe la ley en la Asamblea Nacional Constituyente y que además sea una bandera de la nueva Asamblea Nacional. Dice la encuesta, presidente, es muy importante porque lo que está mostrando es el sentimiento nacional sobre el bloqueo y sobre esta ley antibloqueo. Dicen que, bueno, todo el país está en unión, es un tema que une a nuestra Venezuela porque es una ley que ha afectado, también lo dice la encuesta, al pueblo venezolano, al sector privado venezolano, a los trabajadores del país. Así que es una ley que va con mucho entusiasmo y con mucha fuerza para que sea aprobada por nuestra Asamblea Constituyente, presidente. Esto es una encuesta, fíjense ustedes, una consulta. ¿Quieren ver una consulta? ¿Quieren saber una consulta de verdad? Escuchen la palabra consulta, consulta pública. ¿Quieren saber una consulta de verdad? Vean el sistema patrio que consulta a más de 20 millones de adultos en Venezuela. Eso es una verdadera consulta, seria, profesional, tecnológica. No es un mamotreto, una payasería. Es de verdad. Y en esa consulta hay un rechazo absoluto, un repudio. Repudio vomitivo a las llamadas sanciones, a las crueles sanciones, al bloqueo, a la persecución económica contra Venezuela. Y hay un apoyo a la ley antibloqueo. Entonces es impresionante el apoyo, el apoyo que tiene la ley antibloqueo a nivel nacional. Y yo le he pedido a la Asamblea Nacional Constituyente, a los constituyentes, a usted, vicepresidenta, que ese apoyo se exprese concreto. En el conocimiento profundo de la ley antibloqueo. Todas estas batallas las estamos dando en tiempo real.